Vamos de inmediato a comunicarnos con nuestro compañero André Vieira, él se encuentra en Río de Janeiro y nos va a ampliar de inmediato la información de esta ola de calor que azota al país suramericano. André, adelante. Sí, buenas tardes a usted y a toda la audiencia de Telesur en Latinoamérica y el mundo. Nos comunicamos desde la ciudad de Río de Janeiro en Brasil, país que se ve azotado desde el inicio de verano, desde este verano por una fuerte ola de calor. Aquí, por ejemplo, en la ciudad desde donde nos comunicamos, en Río de Janeiro, ahí la temperatura registrada fue de 37,1 grados. Les cuento también que en Río de Janeiro, el pasado 3 de enero, la sensación térmica ha llegado a 52 grados. Este día, de las 10 temperaturas de las 10 estaciones meteorológicas más calientes del mundo, según datos oficiales, 9 estaban aquí en Brasil. Ha también crecido el número de búsquedas en los hospitales de Río de Janeiro por esta fuerte ola de calor, por lo que las autoridades de Río de Janeiro también han alertado a los altos niveles de la radiación ultravioleta en esta ciudad. Para el día de hoy, la temperatura máxima llegará a los 36 grados y para mañana, la previsión del tiempo es que la temperatura llegará hasta el 39 grados. Desde este punto, devolvemos la señal a Caracas. Adelante, compañeros. André Vieira, directamente desde Río de Janeiro. Agradecemos este contacto informativo.